Música Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo el Pastor Misra y Mezquilin Hoy tengo la oportunidad de llegar hasta donde te encuentras Acompañado de una batería de amigos que dentro de unos minutos te voy a presentar Y nuestro propósito en esta ocasión es poder dialogar acerca de Uno de los eventos más importantes para cualquier creyente en Cristo Jesús Esas últimas horas, los últimos días de Jesús previo al Calvario Pero particularmente las últimas horas antes de llegar a la cruz La razón por la que queremos hacer esto es porque necesitamos asegurarnos De que podamos entender de manera interdisciplinaria Que es lo que sucede con nuestro Señor en ese proceso de muerte y resurrección Para poder así validar no solamente lo que la palabra enseña Sino la fe que nosotros tenemos de que Él de verdad murió por nosotros en la cruz del Calvario Al tercer día resucitó entre los muertos y vive y reina por los siglos de los siglos Y hay que ponerle este colorario, está preparado, listo para venir a buscar a su pueblo Y creemos que va a ser dentro de muy poco tiempo En esta ocasión estoy acompañado de tres distinguidos amigos, son hermanos en la fe Gente a quien yo quiero y distingo con todas las fuerzas de mi corazón Amigos muy especiales, hablan a mi alma y en muchas ocasiones han tenido que hacerse cargo de mi cuidado Yo lo voy a presentar para que ustedes le puedan conocer Están con nosotros el doctor José Ninto Regrosa Buenos días Está también el doctor Manuel Anguita Gracias Y está el doctor Luis Paz Yo le bendiga, muchas gracias Necesito hablar un poquito acerca de ellos para que ustedes puedan entender por qué están aquí en esta hora Doctor Ninto, ¿a qué usted se dedica? Yo soy nefrólogo de profesión, médico nefrólogo ¿Y eso qué significa? Especialista en el tratamiento médico de las enfermedades del riñón ¿Y usted se graduó hace cuánto tiempo de la escuela de medicina? En el siglo pasado Literalmente Sí, en el 1969 de la escuela de medicina Hice medicina interna hasta el 72 y hasta el 74 hice nefrología en la escuela de medicina Y doctor Manuel Anguita, ¿a qué usted se dedica? Soy médico con una especialidad en cirugía general Con 22 años en la práctica Y parte de nuestro entrenamiento como cirujano general Es el manejo de trauma Parte de nuestro entrenamiento es en trauma Y aunque no lo practicamos en la práctica privada En Puerto Rico hay un centro de trauma excelente Pero parte del entrenamiento lo hacemos allí Extraordinario Doctor Paz Bueno, yo soy especialista en medicina de familia Tengo 10 años ya de experiencia como médico de familia Y laboro en el pueblo de Abaja y en el pueblo de Atilla Extraordinario Una de las cosas que nosotros queremos hacer en este programa es Tener un conversatorio Esto no va a ser una discusión formal Donde usted va a ver unos bullets y unas cosas que vamos a estar discutiendo Como si tuviésemos un libreto en las manos Sino que con estos amigos que son miembros de nuestra congregación Y a quienes yo respeto Le voy a decir de una manera cristiana Viajo con ellos y ellos se atreven hasta a viajar conmigo Y hemos tenido experiencias en esa naturaleza que en otro momento pudiéramos discutir Pero queremos hablar de Jesús En el libro del profeta Isaías En el capítulo 53 Hay unas expresiones que yo creo que Nos pueden servir como pie de amigo para poder entender esta discusión El profeta se preguntaba allí en ese capítulo 53 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le deseemos Y aquí están las frases vitales Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas él herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado De todos nosotros Dice el verso 7 Y con esto termino Angustiado él Y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Emudeció Y no abrió su boca Palabra poderosa Que muchas personas en el camino Pudieron haberle entendido que eran metafóricas Pero nosotros sabemos que son literales Son reales Y una de las cosas que yo quiero hacer Con esta batería de amigos en esta ocasión Es poder dialogar acerca de Cómo es ese proceso que vive Jesús Particularmente en estas últimas horas Antes de llegar a la cruz Y expirar allí por nosotros Y una de las razones por las que les he invitado Y gracias por haber aceptado Esta convocatoria Es poder entender Y hacerle entender a la gente Que está escuchándonos y viéndonos en esta hora Que los procesos por los que Jesús pasa Previo al Calvario Son vitales para poder entender Lo que eventualmente sucede en la cruz Yo tengo un paciente Y vamos a hablar de él en esa relación Que pasa una noche completa despierta Porque lo están llevando De la casa del sumo sacerdote A la casa de Herodes Y de vuelta A la casa del sumo sacerdote A la casa de Pilatos Y en el proceso me lo están golpeando Un paciente que está expuesto A este tipo de experiencia Previo a los traumas que va a sufrir Posteriormente camino al Calvario ¿Qué tipo de desgaste sufre? Cuando uno está expuesto Y faltó también otra cosa Esa noche hacía frío Porque en varios sitios hablan De que había hogueras Que se acercaron a calentarse El paciente en esto Es primero psicológico Del trauma, de la opresión De lo que va a suceder Y después físicamente La última vez que él ingirió comida Fue alrededor de las 7 de la noche Del día anterior Hora de nosotros Así que pasa toda una noche Sin ingerir líquidos Sin ingerir comida Caminando de sitio en sitio Golpeándolo Porque no lo estaban tratando bien Y la mayoría de los golpes Que recibe él Los recibe de parte De un alguacil Que ellos utilizan Como símbolo de autoridad Era como un pedazo de madera Que identificaba eso Con eso era que lo golpeaban La mano con el palo este Y pues El cuerpo va sufriendo Va deteriorándose de esta manera Y no estar en las mejores condiciones Ni físicas Ni mentales Para Pastor, algo que quiero añadir Y a lo que el doctor Nicto Regrosa Aporta Algo muy importante Que acabas de mencionar Son los hechos que ocurren Antes De llegar al calvario Todos nosotros Hemos estado expuestos Desde pequeños A películas ¿Verdad? En películas Donde uno ve El huerto de Getsemaní Uno ve la flagelación Uno ve caminar Hasta el calvario Y a veces uno Se enfoca única y exclusivamente En la parte de la crucifixión Y no cabe duda De que eso Eso solamente es suficiente Para tener un gran castigo Y tener unos cambios Hemodinámicos Fisiológicos Patológicos Que puede causar la muerte Pero uno no debe perder De perspectiva Que esto es un paciente Politraumatizado ¿Verdad? Y me explico Es el mismo evento Como si usted hubiese sido Víctima de un terremoto En su país Usted hubiese quedado Bajo los escombros Por 4 o 5 días Sin ingerir alimentos Sin ingerir líquidos Con fracturas Con pérdidas de sangre Y de allí a usted Lo sacan Y en vez de llevarlo A un hospital Como se haría En estos días A usted decide Que lo van a llevar A un monte Y donde lo van a crucificar Es similar O sea Estamos hablando De un paciente Politraumatizado Que desde el primer momento En que él Suda sangre Y eso puede ocurrir Eso tiene un término Científico Y eso puede ocurrir En momentos De un estrés Psicológico fuerte Una sustancia química Se mete en sangre En las glándulas De sudoli Y sale Esa es la famosa Hematidrosis Hematidrosis O sea que Esto es un paciente Que de entrada Ya tiene su piel Muy sensitiva Y si a eso usted le añade Que le van a dar Latigazos Que lo van a poner En una cruz Que va a estar Raspando la madera Hay unas pérdidas De líquido Hay unas pérdidas De Hay unas bajas En presiones Se dice Se calcula Que probablemente Antes de haber llegado A la cruz Ya ha perdido Aproximadamente Un litro de sangre Y un litro de sangre Estamos hablando De un 20% De tu volumen sanguíneo O sea que ya tu cuerpo Desde el primer momento En que empezó A sudar sangre Ya tu cuerpo Está liberando Una sustancia Que son inflamatorias En tu cuerpo Que tu propio cuerpo Tiene mecanismos Para repararlas Y empieza un balance Muy delicado Entre tu tratar De reparar Y ese insulto Que continúa En tu cuerpo Que si usted Quiere hacer algo Hoy día Si usted quiere hacer algo Tiene que empezar A hacer unas intervenciones Inmediatas En ese momento Si usted quiere aumentarlo Salvarle la vida A un paciente Y que curioso Empieza a sudar sangre Antes de llegar Porque el estrés Que ya va él llegando Antes de llegar El tiempo de la cruz Es increíble Entonces Que pasa con un paciente Que nosotros tenemos así Bajo estos traumas Que está habiendo Normalmente como médicos Lo que hacemos Es que lo hospitalizamos Lo colocamos en una cama Le ponemos líquidos Pero Jesús no pasa eso Jesús no va a una cama Jesús no va a un lugar Donde le dan líquidos Jesús no ingiere líquidos Durante toda esa noche Sin embargo Su ritmo cardíaco Le está aumentando Su presión sanguínea Está aumentando Significa que el gasto cardíaco Que va pasando Durante toda la noche Va en aumento Por lo tanto Es un corazón Que debe estar latiendo Algunos 130 140 latidos por minuto Porque no baja el estrés En él Su presión arterial Tiene que estar alta Y a la misma vez Está sufriendo de hipovolemia O sea No hay manera En que el corazón Está logrando compensar Y todavía No ha llegado A la cruz Yo quisiera que esta conversación Durara tres horas Pero no tenemos Esa oportunidad Yo sé que en el proceso Le ponen una corona de espinas Lo azotan Y lo llevan A un lugar Donde tiene que ser La víctima De una sentencia Que le echa Pilato La sentencia Que le impone Pilato Es Te van a dar 40 azotes Que es un recurso legal Que tiene Roma Solo las mujeres Y los senadores Romanos Están excesos De ese tipo de realidad Hay una gráfica Que yo quiero que El señor director Pueda poner en pantalla Donde usted ve al reo Amarrado A un poste Y en ese proceso Usted va a ver Mientras ese poste Recibe el reo Que se pone en sus espaldas Y los golpes iniciales Que este paciente Va a recibir Dicen los especialistas En el campo Comienzan a causar Contusiones severas Profundas Hay pedazos De huesos Que cortan la piel El tejido subcutáneo Para esto Los romanos Utilizan Algo que se conoce Como el flagrum El gato de las siete colas Le llamaban a esto Un pedazo de madera largo Que tiene al frente Siete tiras de cuero Y arriba de En la punta De cada una De estas tiras de cuero O hay huesos O hay piedras O hay pedazos de metal ¿Qué sucede Con un paciente Al que yo golpeo así? Bueno pastor Le voy a comentar Dice cuarenta Latigazos Pero si Habían Si habían cinco Habían tres Estaba dividido En tres áreas de cuero Cada uno Con los objetos Que usted acaba De mencionar Muy bien Podríamos decir Que en vez de cuarenta Eran ciento veinte Lo que se le dio O sea Y si son siete Son doscientos ochenta O sea Que tenemos un paciente Que ya hablamos Que sudó sangre Que su piel Está muy sensible El ritmo cardíaco Está aumentando El ritmo cardíaco Está aumentando Usted le está Aumentando ese trauma Con los latigazos Hay exposición La piel Sirve como Como una protección Para que el líquido Que usted tiene En su cuerpo Somos setenta por ciento ¿Verdad? Nuestro peso Puede ser líquido Queda expuesto O sea Que hay unas Evaporizaciones De líquido Que eso aumenta Aún más Las pérdidas de sangre Y la pérdida de líquido El riñón Se va a trancar Como un mecanismo De tratar de compensar Ese líquido A eso Usted le puede sumar La exposición De músculos Nervios Los dolores Muy terribles Eso pues activa Otra serie de hormonas En el cuerpo Y tengo al paciente Ya comprometido Previamente Como ustedes bien Han dicho Por el estrés Que lleva encima Y de momento Me encuentro Que todos Los tejidos Subcutáneos En su espalda Están expuestos Posible a la infección Hay Hay una serie De cosas Que yo quisiera añadir Lo primero Es que no No necesariamente Eran 40 latigazos El va a ser castigado Por soldados romanos Que no tenían Ningún límite Le llamaban Los lictors Al otro día Era un día De fiesta Y los soldados romanos Cuando castigaban Alguien a latigazos Si mataban A la víctima No tenían Ningún problema Y muchos Hacían eso Para evitarse Al otro día Llevarlo a crucificarlo Así que Esas dos cosas Muchas veces No se consideran Lo otro es Que se han descrito Este Flagelaciones Antes En libros históricos Y mencionan Que se Había exposición De músculos Exposición De vísceras O sea Que se abría La cavidad abdominal Salía del intestino Explotaban los ojos Se le rompían Los dientes En la mandíbula La presión Que está haciendo Así es que La flagelación Esa No era una Una cuestión Como muchos De nosotros Pensamos Ni siquiera Ni siquiera La película La pasión De Cristo Puede Enseñar a nosotros Literalmente Que es lo que Sucede Y que mucha Gente ve Esa película Y dice Que fue muy Explícito Eso no No llega Al punto De lo que Realmente Pasaba Porque es una Exposición Completa Donde Aún las costillas Se pueden ver Hay partes De los músculos Salen completo Del área Y tenemos que Recordar que Desde esa Perspectiva Es la protección Que tiene el ser humano La piel Las capas Del epidermis La dermis El llegar al músculo Todo eso es una Protección que tiene El ser humano Para su entorno Jesús Tiene que haber quedado Totalmente Desfigurado Donde toda esa Protección Se fue Luis Y uno de los Músculos Importantes Para uno Poder mantener La postura Son tanto Los músculos Abdominales Como los músculos De la espalda Y eso se los volaron Y aunque uno Piense que no Por ejemplo Quizás Nosotros podemos Tener pacientes Que tienen Hernias ventrales Tienen Espacios abiertos Donde la musculatura Abdominal Se pierde Pierde el dominio Lo que nosotros Llamamos el dominio Quizás A unas edades 50, 60, 70 No hace una diferencia Pero los músculos Tanto de la espalda Como abdominales Para tu mantener Tu postura Te ayudan muchísimo Para tu poder Respirar adecuadamente Y para tu poder Expander esos pulmones De manera adecuada O sea Que tu tienes un paciente Como hablamos al principio Que está politraumatizado Que no hemos hecho nada Para detener Esa serie de eventos Químicos Fisiológicos Que están haciendo En el cuerpo Que eventualmente Te van a llevar A un fallo Múltiple De órganos ¿Verdad? Que eso es Que el riñón El corazón Los pulmones El sistema neurológico Va a ir fallando Poco a poco Y obviamente Te va a llevar A la muerte Ahora tengo un paciente Que los soldados Se han asegurado De que no se muera Mientras lo están azotando Porque por alguna razón Le tienen ganas Tienen deseo De hacer los pedazos Porque se está cumpliendo Lo que dice la palabra En el profeta Isaías En el capítulo Que habíamos de él Y le ponen encima Un patíbulo Por favor señor director La próxima gráfica Donde vamos a tener Lo que para muchos Va a ser una sorpresa Jesús no puede cargar La cruz completa Hacia el calvario Porque con la condición Que tiene Hasta lo que le van a poner Sobre los hombros Es difícil que lo pueda llevar Una cruz completa Pesa centenares de libras El patíbulo Que es lo que le ponen Sobre sus hombros Puede pesar de 75 A 125 libras Para los hermanos De Centro y Suramérica De 35 a 57 kilos Y tengo este paciente Comprometido Caminando por un espacio De 1.2 Con los músculos rotos 1.8 De 1.2 a 1.8 Kilómetros Hasta el lugar Donde Cómo es esto posible Bueno lo primero Es que tenemos que entender La fuerza que tiene Jesús Vamos a empezar por ahí Jesús es un hombre Que lleva 3 años Caminando por todas Las áreas de Galilea Por todas las áreas De Nazaret Por todo Jerusalén Y sube Aquí no había carros Aquí no había Aquí no había Que te montaron un carro Y te llevaron a predicar al otro Él constantemente Tiene que tener Una contextión Física fuerte Así que Nosotros vamos viendo Un hombre De una fortaleza Muy capacitado Para poder caminar Largas distancias Que a mitad de camino Se cae Pierde fuerza Lo que nos está diciendo Es que una persona Con toda la fuerza Que él podía tener Ya ha sido tan maltratado Su físico Donde pierde Todas las fuerzas Que un entrenamiento Que ha tenido Por 3 años Ya no es suficiente Y termina cayendo Dice el texto En Juan 19 Versos del 17 al 18 Y él cargando su cruz Salió al lugar Llamado de la calavera Y en hebreo Golgota Es para cumplir Lo que dice La carta a los hebreos Él padece Fuera de la ciudad Es interesante Que en el camino Y esto lo dice Marcos En el capítulo 15 Jesús no puede Con el patíbulo Y ahí es que aparece La figura de Simón El sireneo Que tiene que ayudarlo Y que sufre Unas transformaciones Maravillosas Porque de Simón De Sirene No sabemos Hasta ese momento Y después Que desaparece El escenario De la cruz Lo único que sabemos Es que sus hijos Le están sirviendo Al Señor Y que la esposa De Simón Se convirtió En como una madre Adoptiva Para el apóstol Pablo Y tenemos que especular Con el corazón En las manos Que es que Nadie puede acercarse A tocar la sangre De Cristo Y ser tocado Por la sangre Sin ser transformado Y dejó de ser Simplemente Un accidente El camino Al Calvario Para convertirse En una de las figuras Centrales De la proclamación De la fe Y fue un contacto Con la sangre De Cristo No en las mejores Circunstancias En unas circunstancias Adversas Donde quizás No era algo Que me estaba afectando A mi directamente Pero algo En lo que yo estaba Envuerto Y eso pues Tiene una aplicación Grandísima Poderoso Poderoso Tenemos que llevar Al paciente Al Calvario Y en la próxima gráfica Señor director Por favor Vamos a ver Una gráfica Que Estas gráficas Fueron provistas Por hermanos En la clínica Mayo Fueron preparadas Ya desde 1985 Desde ese tiempo Están con nosotros Vamos a ver La gráfica De los clavos Que se utilizan Para poder Atravesar Las manos De Jesús Y lo que van a ver En pantalla Es las descripciones De los flexores Los nervios Que esto tiene que atravesar Vea el televidente Que son clavos Que miden De 5 a 7 pulgadas O sea de 13 a 18 centímetros Aproximadamente Y que Con toda probabilidad Siguiendo el rigor Tienen que haber sido puestos No en las manos Sino en En la muñeca En esa área ¿Qué sucede Con un paciente A quien yo estoy Clavando Así a un madero? Bueno mira Yo lo voy a poner En una perspectiva Que quizás Para mucha gente Puede ser más familiar El área de la muñeca Esta área Específicamente Para que la mano Pueda doblar Necesita de algo Que le sirva Como tipo polea ¿Verdad? Y ahí hay una Se llama una fascia Un retináculo ¿Verdad? Que es lo que hace Que uno pueda doblar Y los tendones pasan Pero iba pasando Un nervio Que es el nervio mediano El nervio mediano Para que Muchos de nosotros Podemos familiarizarnos Es el que se afecta Cuando uno tiene El síndrome Del túnel calpar ¿Verdad? Y yo creo que Si alguien no lo ha sufrido Conoce a alguien Que ha sufrido El síndrome Del túnel calpar Y eso realmente Produce unos dolores Muy fuertes Despierta A la gente De noche Inclusive Puede llegar A una incapacidad A largo plazo El clavo El clavo Del pulgar Aquí pasan Tres nervios El radial El ulnar Aquí Y el mediano En el mismo medio De la muñeca Lo que pasa aquí Es que Digo Yo vi La fotografía De la clínica mayo Del clavo La pueden poner otra vez En confianza Es un clavo Muy elegante Para ese Es un clavo Limpio Limpio O sea Puntiagudo Los clavos No eran así O sea Hay un clavo Que es histórico Que está en un museo Que se le Le clavaron En el pie A otro preso Este Y el clavo Es una cosa Extremadamente burda Después que lo entraron No lo pudieron sacar Y por eso sabemos Cómo se crucifica el pie Porque para poder Este llevar Al rey O a sepultarlo Partieron el clavo Partieron la cruz Y lo sepultaron Con todo eso Porque no pudieron sacar el clavo O sea Que no es un clavo Este Tipo Moderno Moderno Por ponerlo así Lo segundo es Que lo van a martillar ahí No es que lo Vayan a poner Con anestesia Ni nada Se martilla ahí Y a ellos no les interesa Ponerlo Anatómicamente perfecto O sea Que el daño Que vayan a hacer Lo van a hacer Este Sin que tengan ellos Ningún cuidado Hay partículas rompiéndose Por todo O sea Que tenga un paciente Que además de sufrir el estrés Y haber perdido ya Una cantidad de sangre Este Está sufriendo Dolores Intencionales Y tenemos que añadir Que eso no es un clavo Limpio Los hongos Las esporas Es un clavo posiblemente Mooso Que está entrando ahí Oxidado Oxidado Con 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 Tétano Todo lo que le está dando Ese paciente En ese momento Hay un término Que se usa El dolor Excruciante Excruciante Y cuando uno Oye eso Es un dolor fuerte Es un dolor en la cruz Un dolor Excruciante Extraordinario En la próxima gráfica Vamos a ver lo que sucede Con sus pies Hay un caso Un caso En arqueología Donde aparece un reo Crucificado Y hay un solo clavo Por el tobillo Pero por las descripciones Que nos hace Josefo Y nos hacen otros Especialistas En el campo Plinio el joven Plinio el viejo Descubrimos Que la mayoría De los reos No eran crucificados Con un clavo Por los tobillos Sino un clavo Sobre El empeine Del pie Y la gráfica Nos permite a nosotros Entender Como es que Ese clavo Está entrando Y yo quiero que Anatómicamente Me digan Que es lo que Está sucediendo Aquí Bueno Obviamente Hay un clavo Que está traspasando Todos los huesos Del pie Pero Eso es bien importante Mirarlo Porque una vez Jesús está en la cruz Con todo lo que hemos mencionado Que lo ha traído Hasta allí Pérdida de volumen Probablemente Su presión Ya está baja La temperatura De su cuerpo Está baja No puede orinar El cuerpo Se pone Un pH Ácido Y eso pues Predispone al paciente A otra serie De problemas Y complicaciones De hecho Le llaman La triada De la muerte Cuando La coagulopatía Que es que el cuerpo No coagula bien Uno tiene Propensidad A sangrar La acidosis Y la temperatura Baja Cuando tú tienes eso En un paciente Le dicen la triada De la muerte Pero Parte del problema Por el que dicen Que los pacientes Mueren en la cruz Es por una acumulación De CO2 En los pulmones Uno respira oxígeno Y uno exhala El CO2 Y vamos a ver Dentro de un segundo A ellos se les hace Difícil eso Y para ellos Poder hacer ese proceso Se tienen que hacer Fuerza En el pie Él no tiene Esa capacidad Y si la hace Le va a producir Un dolor Fuerte Una pregunta Que siempre A veces hasta capciosa Nos la hacen En muchos lugares La Biblia dice Que a Jesús Nunca le rompieron Los huesos Porque la Biblia Lo presenta así Sus huesos No pueden ser quebrados Yo tengo un clavo Entrando aquí Entre los metatarsos Hay posibilidad De que ese clavo Entre y no se rompa Un hueso Claro Si Si Ande los huesitos Ande los huesos Y entra el Los huesos Si Los metatarsos Están dirigidos De tal manera Que el clavo Pudo haber entrado A través De uno de esos El soldado romano Es experto Haciendo esto Así que Si te vas a ir Por encima del hueso Con dos Con dos pies Puestos Uno encima del otro La fuerza Que el soldado Va a tener que hacer Es más fuerte Es más grande Por lo tanto Ellos Muy Ya especializados En esto Simplemente Tocaban en el área Por donde estaban Los dos huesos Y por ahí Era que iba a ir El clavo Para entonces Expandir esa área Y que quedara Entre medio De los metatarsos Y poder entrar Entonces Más rápido Y si estoy entendiendo Lo que el doctor Anguita está diciendo Ese clavo Entonces es el que Permite que Jesús Pueda desarrollar Todo el proceso Para respirar Mientras está en la cruz Porque es el que Lo va a sostener El que lo sostiene Es correcto Pero poder respirar Le va a ocasionar Un dolor increíble A eso Con cada respiración Es un dolor Es una decisión Entre el respiro O el dolor O el dolor Hay que escoger Entre respirar Y dolor Wow Pónganme la próxima gráfica Por favor Porque yo tengo La necesidad De que este paciente Se muera Porque mi vida En Cristo Jesús Gira alrededor Y espero que la tuya también De que el murió Por mi En la cruz del Calvario En esa gráfica Lo que vamos a ver Es lo que sucede Con este reo Precisamente Para provocarle Eventualmente La muerte Tengo un reo Que sabemos Que un paciente Que ha sido Crucificado En sus manos Tiene sus dolores Tiene ese modelo De todos los nervios Irritados Ha perdido Como decían Ustedes hace un ratito Gran parte del volumen De su sangre O sea Está hipovolémico Está en un estado de shock Se quita de esto Su espalda está lacerada Y junto con la laceración Están Este Los procesos aleatorios A toda la sangre Que ha perdido Y a la crisis Del corazón comprometido El estrés emocional Y entonces Lo tengo que poner Durante unas seis horas En ese madero En esa cruz La posición Que él está Está Este Haciendo todo lo posible Para contraer El pecho O sea La caja torácica Está colapsada Los brazos Están Facilitando eso O sea Que el intercambio Gaseoso De él De una persona Que esté en esa posición Sin ser Politraumatizado Es muy difícil Respirar Para que él pueda respirar Los músculos Que tiene alrededor del pecho Deben colaborar ¿Verdad? Exactamente Y esos músculos Deben estar sufriendo Unos espasmos Extraordinarios Por la posición En la que se encuentra Por la posición En la que está Quizás lo único Que esté moviendo Un poco Este Más cerca De lo normal Es el El diafragma Que lo podemos Que hacia abajo El músculo Que separa Los pulmones Del abdomen Del estómago De toda el área Del abdomen Quizás ese lo pueda Estar meneando Con más Pero todos los intercostales Eso no lo está Pudiendo menear Para que podamos Entender esto Porque la gente Tiene que visualizarlo Pueden poner la gráfica En pantalla Por favor Para que la gente lo vea En la película Que se hizo muy famosa De Mel Gibson De La Pasión El actor Que hace la figura De Jesucristo Cuando lo suben A la cruz Para hacer las tomas Solamente Estuvo 30 35 minutos Para hacer las tomas Y los pulmones Se le llenaron de agua Y tuvieron que hospitalizarlo Un hombre Totalmente saludable Bajó un set De Hollywood Tuvieron que parar La afirmación Por unas semanas En lo que lo hospitalizan Y esas escenas Tuvieron que Ser más difíciles De poder El hombre No tiene Roto No tiene Ruptura De sus músculos No tiene hipogolemia No tiene ningún shock Y aún así Sus pulmones Por 30 minutos De un hombre saludable Un artista de Hollywood Se le llenan Sus pulmones de agua Porque Nada más La posición No le permite Haber ese buen intercambio Y comienzan Los pulmones A llenarse de líquidos Imagínese lo que está pasando Con Jesús ¿Cómo respira Jesús ahí? Él tiene Normalmente Como bien menciona El doctor Ning Usted tiene El músculo Del diafragma Y tiene unos músculos Intercostales El músculo principal Es el del diafragma Por los esfuerzos Que él está haciendo En la cruz Sabemos Que está haciendo uso De músculos accesorios O sea Él ha tenido Que reclutar Otros músculos Que usualmente No se utilizan Pero que están dañados Ahora Que están dañados Para nosotros Quizás el respirar Es algo Es algo tan automático ¿Verdad? Respiramos No tenemos Que hacer mucho más esfuerzo Pero cuando Él está en esa posición Él tiene Que utilizar Todo su cuerpo Moverse Empujarse Hacia el frente Y sabemos Sabemos Que probablemente Tenía hasta los hombros Dislocados Como lo dice El Salmo 22 Se le dislocaron Los hombros Para poder Jalarse Hacia arriba O sea Para él poder Respirar Él tenía que utilizar Todo su cuerpo Él tenía que apoyarse En un clavo En el pie Tratar de empujarse Echarse hacia el frente Jalar los brazos Hacia arriba Para poder Para poder Coger el aire Y llegarle a los pulmones Mucho más difícil En la posición En que está Poder sacar Ese aire Por eso es que Una de las Razones de muerte De pacientes Crucificados Es acumulación De CO2 ¿Verdad? No lo pueden No lo pueden exhalar Y hay que entender Hay que entender Que si yo recibo Un paciente Hoy día Así Que tiene Un Ya utilizando O sea En una sala de emergencia Se ve alguien Utilizando sus músculos De accesorios Es una intubación Hay que intubar Ese paciente Hay que darle Asistencia Porque si no sabe Que va a morir De hecho Dicen los estudiosos De estos eventos Dicen que Cuando tú llevas 10 minutos En esa posición 70% De tu capacidad Respiratoria Ya disminuyó Y tu presión Sanguínea Ya está a la mitad No estamos hablando No estamos hablando No estamos hablando Del paciente Que sudó sangre Que lo flagelaron Que tuvo que cargar Con 75 100 libras Encima Un periodo De 1.8 kilómetros Estamos hablando De un paciente Que lo traen Y lo ponen En la cruz A los 10 minutos 70% De su capacidad Respiratoria Ya no la tiene Y la presión Está a mitad ¿Qué está sucediendo A nivel sanguíneo A nivel sistémico Con este paciente? Eso es un colapso Casi total O sea Casi no Es total O sea El problema aquí Es un corazón Tratando De bombear sangre Cuando no hay Volumen suficiente Y Una serie De Terminales Nerviosos Tratando De 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 restituir Presión Unos riñones Que están tratando De aumentar La presión O sea La cantidad De hormonas Que Que El cuerpo Segrega Para tratar De defender El paciente En este paciente Lo que está haciendo Es más daño Porque le aumenta La El pulso El ritmo cardíaco No está compensando Como es debido Sin hablar Con las descompensaciones Con el ATP El pH de Sosante Es importante ver Que Dentro del ambiente De la medicina Hay tres tipos De choque Que pueden llevar A la muerte A la persona Y cuando hablamos De choque Que tengas hipotensión Que tengas hipo Hipovolemia Que tengas Fiebre O que tengas Temperatura baja Este paciente Que desarrolla Un tipo de shock Normalmente Un paciente Que si no se atiende Inmediatamente Va a morir Jesús está desarrollando Un shock hipovolemico Falta de volumen Falta de volumen Un shock cardiogénico El corazón está sufriendo Y se está llenando De líquido Y un shock Séptico Porque es un hombre Que se le ha Destruido Hermanos No son látigos Que están Limpios Que lo llevaron Allí Lo latigaron Son látigos Que la noche Antes Estaba todo lleno Todo sucio Se llenaron De bacterias Todas esas heridas Está comenzando A tener un shock Séptico Todo lleno De bacterias Lo cual significa Que tiene Los tres peores Shock Que nosotros Tenemos que bregar Como médicos Todos allí Sin ninguna atención O sea que si le tomo Temperatura Puedo tener un paciente Con fiebre Para que los hermanos Puedan entender Entre otras cosas O puede tener fiebre O puede tener hipotermia O puede tener hipotermia Y si la temperatura En el lugar Es completamente desprovisto La piel Te ayuda a termorregular Tus temperaturas En tu cuerpo Él lo tiene A eso le tenemos Que sumar también Que con mucha probabilidad Las respiraciones Que él tenía Que estar teniendo En la cruz Tenían que ser Cortitas y rápidas Y rápidas Por eso es que habla Boquito Y rápido Y rápido Porque Una de las cosas Que pasa Tan pronto Hay un insulto Es que puede haber La sangre Y el líquido Que normalmente Quizás debería estar En los vasos sanguíneos Empiezan a atravesar El vaso Empiezan a salir A los tejidos ¿Verdad? Y una de las cosas Que ocurre Es que la cavidad pleural Que es un espacio Donde el pulmón está Y es un lugar Donde el pulmón Debe expandir Completo Ese espacio De la cavidad pleural Se empieza a llenar Con líquido Y al llenarse Con líquido Hace que el pulmón No pueda Expandir Completo Ese aspecto Es vital Cuando lleguemos Al momento De su muerte Ese líquido Que se acumula Y ese mismo líquido Se puede acumular También en el saco Donde está el corazón O sea Y el corazón Necesita Tener un espacio Donde él pueda llenar De sangre Para que la pueda latir Y no le permite Una efusión pericárdica Una efusión pericárdica Y una efusión pleural ¿Posibles causas De muerte de este paciente? Dentro de todos Los shocks Que está teniendo Lo primero El shock hipovolémico Lo puede llevar a la muerte El shock cardiogénico Que es muy probable Que muriera De un shock cardiogénico Cuando vemos La lanza Cuando vemos El líquido Que sale En la lanza Mezclada agua Mezclada con sangre Lo que nos dice Es que es muy posible El ventrículo ha roto El ventrículo izquierdo Ha roto Y se ha llenado todo Se ha mezclado el agua Con la sangre Del ventrículo Pero es muy posible De que eso haya muerto Yo creo que Obviamente tuvo Un fallo múltiple De órganos ¿Verdad? Cuando le pasan La lanza Sale primero Líquido claro Que esa es la efusión Pleural Después Penetra un poco Más profundo Y probablemente Llegó al ventrículo Derecho Y sale sangre Que no coagula Que está limpia Que es como agua Eso es lo que me dice A mí Que es un paciente Que ya ha consumido Todos los factores De coagulación Que tu cuerpo Tiene normalmente Para Como un mecanismo De autodefensa Repite eso Porque es vital Para su muerte Mecanismo de coagulación Ya no lo tiene Es lo que llamamos Una coagulopatía Y probablemente Él llegó a tener Una Una coagulación Intravascular Diseminada Que difícil Es cambiar eso Cuando se acostumbran A llamarlos en inglés Este O sea Son pacientes Normalmente El cuerpo Tiene un balance En que la sangre No está Muy aguada Si queremos llamarlo De esa manera O muy espesa Que forma coágulo Hay un mecanismo Papito Dios hizo el cuerpo De esa manera Y hay diferentes condiciones O medicamentos Cuando usted toma Algún tipo de anticoagulante El que sea Pues trata de poner la sangre Por unas indicaciones Y razones médicas Pero pueden haber Insurtos Traumas Enfermedades En el cuerpo Que pueden llevar a eso Y el problema Es que cuando usted tiene Como bien menciona Luis Probablemente ya Andabas en un choque Hipovolémico Un choque séptico Por las infecciones Que debiste haber tenido Y bacterias Corriendo en tu sangre A eso Probablemente le suma Una Que la Una coagulopatía Eso es Eventualmente Habiendo un fallo Múltiple de órganos Esto es cuestión de tiempo Doctor Ningo La posibilidad De un edema pulmonar agudo No Él lo tenía Hay uno La guerra de Vietnam Fue un desastre Para la humanidad Excepto para la medicina A pesar de que los médicos O sea El personal médico Que llegaba allí En 15 minutos Era herido O moría Pero Se descubrió algo Que En el Politraumatizado El edema pulmonar Puede ser Entre 30 y 45 minutos Después de haber Sufrido Eso Y se llama Shock long Cristo tenía que tener Un shock long Porque la manera En que fue castigado Y de la manera Que él se empieza A comportar A pesar de De cuando él va caminando Hacia el Hacia el Golgota Él habla Extensamente Habla a las mujeres De Jerusalén Y le da discurso Da discurso Cuando llega a la cruz Empieza a hablar Más pausadamente Tras escortas Y cuando Las últimas tres Por decirlo así Las últimas tres palabras De él Dice A gran voz Y esa es de la manera En que un paciente Que está En edema pulmonar Puede hablar O sea El que ha tenido Un paciente En edema pulmonar Sabe que cuando le dice Doctor ayúdeme Es como un grito Y lo que dice Dos o tres palabras Yo me tiré ahí Dije que era edema pulmonar ¿Qué es un edema pulmonar? Es cuando Cuando los pulmones Se van llenando de líquido Porque el corazón No logra No logra contraer bien No hay un buen intercambio De lo que son Los gases La sangre La sangre Es un 70% agua Se sale El agua De la sangre Tratando de llegar A los tejidos Y en la cavidad Pleural Que es la cavidad De los pulmones Comienzan a llenarse Todos todos De agua Hasta que No hay capacidad En los alveolos De poder entrar Aire Y abrir intercambios Sino que todo está lleno De líquido Síndrome agudo De distrés respiratorio Ese es el nombre Un ARDS Y el tratamiento Es que hay que enfatizar El tratamiento Es entubar el paciente Que un ventilador respire En lo que podemos sacar Ese líquido Jesús No existen los ventiladores En ese momento No hay manera De sacar a ese paciente Para entubarlo Y que alguien respire Porque no lo hay O sea Jesús tiene que haber muerto En la cruz del Calvario Y encima de esto Tenemos la Que ese paciente Durante todo este tiempo Los dolores que han sufrido Pasaron descruciantes Porque para respirar Su espalda tiene que Raspar En el madero Sin tener espalda Yo leía un análisis forense Que preparó Una doctora japonesa A pedido Suzuki Donde ella analiza La muerte de Personas que mueren Por traumas similares A los de Jesús Ella tiene En Asia Esto se practica Por desgracia Más de lo que nosotros pensamos Entre todos los pacientes Que ella ya Postmortem empieza a analizar Se da cuenta De que se repite Un trombo vegetativo Que corre Llega hasta El latrio El ventrículo izquierdo Y rompe esa pared A mi me llamó mucho la atención Porque la manera como ella describe esto Ella dice Que una de las cosas Que uno ve Es que como bien decía El doctor Anguita Se ha acumulado líquido En la cavidad pleural Y en el momento En que el corazón Se rompe La sangre que no se ha podido coagular Se mezcla ahí dentro Y la manera en que uno puede distinguirlo Es porque uno puede ver agua Con esa sangre La Biblia nos dice Que cuando Van a romperle Las rodillas A todos los reos Que están crucificados Con Jesús Una cosa que es básica Para el lictor romano Lo tienen que romper Las rodillas Porque es la manera en que pueden Evitar que ellos sigan respirando Las rodillas están rotas No me puedo seguir impulsando Y moro asfixiado Llegaron a un don de Jesús Y no tuvieron que hacerlo Porque sabían que estaba muerto El lictor romano Que es especialista en asesinar Es un asesino profesional Que Roma prepara para esto Recuerden que la crucifixión No es otra cosa Que Roma imponiendo Su autoridad Roma está diciendo Nosotros mandamos Y esta es la forma En que nosotros establecemos Nuestra paz romana Para aquellos que quieren Notas al respecto Cuando se dan las revueltas Más fuertes Entre los esclavos Y gladiadores En Roma Que huyen Y le crean un conflicto Bien grande Al imperio El imperio Decidió crucificar Diez mil de ellos Y ponerlos Uno al lado de otro Hasta llegar a Roma A la capital Para que todo el mundo Que llegara a la capital Viera la autoridad Que tiene Roma A Jesús A Jesús no les rompen Eso pasa O sea no es Hay pacientes Que tienen infartos Del ventrículo izquierdo Y el corazón rompe Y se mueren Cuando yo estaba en segundo año Residencia de medicina interna El jefe de nosotros De medicina Todo paciente Que moría de nosotros Teníamos que ir a ver La autopsia Para ver los errores Que habíamos cometido Si alguno Y aprender Del muerto Enseñarle Al médico Que esa es una manera De aprender Y yo tuve un paciente Que llegó Con un dolor de pecho Y yo le hago Hasta la emergencia Le hice un electrocardiograma Tenía un infarto Agudo Del ventrículo izquierdo Abajo Le puse medicina Para quitarle el dolor Y le dice Espérese aquí Que voy a buscar una cama Para admitirlo Al hospital universitario El señor tenía sed Y cuando yo regresé A la camilla Él ya no estaba Y se había levantado Y había ido A la máquina de Coca-Cola Que queda afuera De la sala de emergencia Y allí delante En el piso delante De la máquina de Coca-Cola Estaba muerto Pues yo tuve que Llevármelo Y ir a ver la autopsia Rompió la pared libre Del ventrículo izquierdo Y tenía un hemopericardio Por eso murió ¿Qué es un hemopericardio? Rompe La cavidad Se llena de sangre Al llenarse de sangre Lo que hace es Impide que el corazón Se siga llenando Y la muerte Bien rápida El corazón está En un saquito En un saquito Y eso impide Que se llene de sangre Ahí se llama el pericardio Pericardio Se llena de sangre Y para O sea Para toda función Fisiológica del corazón Voy a hacer una pregunta De alguien que no sabe De medicina Que no es médico Y al igual que Miles y miles Que nos están viendo En esta ocasión ¿Puede alguien Sobrevivir a eso? No, eso es una muerte Fatal en el momento O sea Eso es inminente No hay manera Que tú puedas Sobrevivir A un tipo De ruptura Del miocardio De esta manera Se considera Una muerte inmediata O sea Que yo puedo decir Teológicamente Que mi Señor Permitió Que su corazón Se le rompiera En la cruz Por mí Y por todos nosotros Y la Biblia dice Que no fue que Roma Lo mató Es que Él puso su vida Por nosotros Él molido fue Por nuestras rebeliones El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Por su llaga Fuimos nosotros curados Jesús decide Que va a someterse A todos estos dolores Y todos estos castigos Porque nos ama Porque es el único Que puede ir al Calvario Sin ninguna mancha Sin ningún pecado Y ofrecerse En nuestro lugar Esa es la teología Que está detrás De todo esto Dios tiene que hacerse Valer de un cordero Sin mancha De un ser humano Que no tenga Haya cometido Ningún pecado Para que pueda pagar Lo que hay que pagar Para que nosotros Podamos tener La oportunidad De reconciliarnos Con el Señor Dios es santo Es misericordioso Pero es justo Y esa justicia De Dios No se puede quedar Con una deuda Sin pagar Alguien tiene que pagar Y el Hijo Se ofrece Yo pongo mi vida Dice Él en la palabra Y yo la vuelvo a tomar Y en la experiencia Poderosa De ver a este paciente Sufrir todos estos dolores Que los ha anunciado Tenemos la oportunidad De verle Llegar a la cruz Y abrir sus brazos Con una espalda Hecha a pedazos Con unos músculos Que algunos ya no están Otros que están gritando Con todos sus sistemas Comprometidos Sufriendo Toda clase de shock Que lo puede llevar A la muerte Y al final Poder decir Tetelestai Consumado es Lo que yo venía A hacer aquí Ya lo hice Así que lo que me queda Es decirle al Padre Que en sus manos Encomiendo mi espíritu Porque este capítulo Del Calvario Se acabó Aleluya Poderosa Una demostración de amor Que cuando yo la leo Y la vuelvo a leer Y la veo con las explicaciones Que ustedes me han ofrecido Me doy cuenta de que Como nos ama Dios Amén Que clase de misericordia Es esta Que puede poner A su hijo Encarnado en el Calvario Para que nosotros podamos Ser hijos de Dios Lavados por la sangre De Jesús Lo que nosotros celebramos Como gente cristiana Es que esto fue una realidad Nosotros podemos ver Cualquier tipo de religión Mahoma Nosotros sabemos Que pudo haber escrito Grandes cosas Algunas cosas Que se encuentran En el Corán Pueden ser bastante Lógicas Y Inspirar a muchas personas Pero Mahoma No dio la vida Por nadie Mahoma Sabemos donde Puede estar su tumba Y poder ir a buscarla Podemos hablar de Buda Y usted decir Bueno Pero que mal tiene Bueno Buda No dio la vida Por nadie Simplemente murió Y lo enterraron Pero nuestro Señor Si murió En la cruz del Calvario No es un mito No es una leyenda No es que No es que lo sacaron De la cruz No es un síncope Que luego Lo limpiaron Y se fue a otras partes Del mundo Y entonces de allá No, no, no Mira hermano No hay manera Que Jesús No muriera En la cruz del Calvario Y su muerte Fue la que nos dio Salvación y vida eterna Él murió por nosotros Muerte sustituto Pastor y no hay Cuando uno mira Todas estas cosas Y uno las repasa Y cada vez que a uno Le toca repasarlas Para poder venir aquí Compartirlas con ustedes Uno sigue encontrando Otras cosas Y cuando uno termina A uno no le queda Otra opción Que de manera De manera humilde De manera Uno tiene que bajar la cabeza Uno tiene que bajar la cabeza Ante tal sacrificio No puede haber mayor sacrificio Desde el punto de vista humano Que un ser humano Pueda pasar Desde el punto de vista médico Por todas las condiciones Que puede pasar Un paciente politraumatizado No hay sacrificio humano Que pueda lograr eso Yo cuando miro estas cosas Hay dos cosas Que siempre me han llamado La atención Cuando él le dice al padre Si no sea mi voluntad Sea la tuya Eso trajo paz Eso le trajo paz No lo libró Del Calvario Pero le trajo paz En el proceso Y en la época de Jesús La cruz Era sentencia de muerte Y sin embargo Hoy día Tú y yo la miramos Y la miramos con ensueño Marca de redención Y la miramos con paz Y la llevamos con orgullo Porque alguien la tocó Alguien derramó Sangre preciosa Salvadora Sobre esa cruz Todos nosotros Tenemos una cruz Que cargamos Unos con más dolores Unos con menos dolores Cristo puede convertirle Esa cruz En una revelación Y en una forma De salvación Para vida eterna Es interesante Que en el Evangelio de Juan En el capítulo 20 Los versos del 11 En adelante Hay una gente llorando Porque en ese lugar Habían sepultado Al paciente Que hemos analizado Por los pasados 45 o 50 minutos Y dice el texto Pero María Estaba afuera llorando Junto al sepulcro Y mientras lloraba Se inclinó Para mirar dentro Del sepulcro Y vio a dos ángeles Con vestiduras blancas Que estaban sentados El uno a la cabecera Hace la fórmula El señor de la vida ¿A quién buscas? Ella pensando Que era el hortelano La gente que cree Que Jesús está muerto Cuando ven a Jesús Lo ven como alguien Que adorna cementerios Que lo que sirve Es para hermosear Los funerales Porque el que no cree Que Jesús Está vivo No tiene esperanza De vida Amén Ella le dice Pensando que era el hortelano Señor si tú lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo llevaré Y basta que él diga algo Jesús le dijo María Volviendo a ella Ella le dice Raboni Que quiere decir Maestro Jesús le dijo No me toques Porque aún no he subido A mi padre Mas ve a mis hermanos Y diles Subo a mi padre Y a vuestro padre A mi Dios Y a vuestro Dios Fue entonces María Magdalena Para dar a los discípulos Las nuevas De que había visto al Señor Y que él había dicho Estas cosas El paciente Resucitó Amén El paciente Se levantó De entre los muertos Y entonces Tenemos Una escena Que Pudo haber terminado Como una experiencia De tristeza Y de fracaso Aún con la demostración De amor Porque murió por nosotros Que amor más grande Pero Sella la experiencia Venciendo algo Que ninguno de nosotros Con toda la capacidad Que podamos tener Puede vencer La misma muerte Y es por eso Que nosotros Lo llamamos Señor y Cristo Porque al tercer día Se levantó De entre los muertos Y vive y reina Por los siglos de los siglos Y lo más hermoso Como decía Al principio de este programa Está listo Para venir a buscar Aquellos que aceptan Que él es el Señor Y salvador de su vida ¿Cómo ha afectado ¿Cómo ha afectado Esa experiencia A tu vida Doctor Nen? ¿Cómo ha afectado Conocer a Jesús? El día que yo Conocí al Señor Yo estuve Llorando Ocho horas Corridas Yo no sabía Por qué Yo estaba llorando Yo llegué A la oficina Me senté En la oficina Era las 10 de la mañana Y tenía la necesidad De llamar a alguien Que hacía años Yo no No hablaba Con esa persona Y no la conseguía Y cuando yo llamaba A la oficina De esa persona Que él era El El chief executive officer De esa compañía americana Decían que no trabajaba allí Así que yo resolví Llamar a la esposa Que trabajaba En alguna de las farmacéuticas De Sidra Y yo le dije A la secretaria Tu misión es esta A las 11 de la mañana La consiguió Y yo le dije Lucy Yo no sé por qué Pero yo tengo que hablar Contigo hoy Ella me dijo Que ella sabía por qué Fui a Sidra Ella me presentó El plan de salvación Por primera vez En mi vida Yo estaba seguro Que había sido perdonado Amén Amén Yo no paré de llorar Yo seguí llorando Como a las 10 de la noche En un barrio de Sidra Yo estaba regresando Para casa En un barrio de Sidra Estaba perdido No podía salir de allí Me encuentro Con una patrulla De la policía Y me bajo Y le digo Llorando A los policías Mira yo estoy perdido Y me dice Para donde usted va Yo le digo Para San Juan Uno de los policías Le dijo al otro Ponlo a soplar Que este está borracho Y yo le dije Yo no estoy borracho A mí me ha pasado Algo en mi vida Me dieron la dirección Y llegué a casa Como a las 4 de la mañana Le dejé una carta A mi esposa Le dije Yo he conocido A algo Que es Tan y tan maravilloso Que yo quiero Que tú lo tengas Y ese día Yo fui a Sidra Porque yo estaba dispuesto A divorciarme Seguimos casados Estamos felices Y estamos con el Señor ¿Cuántos años Tú tuviste ese encuentro Con el Señor? En el 1982 En el 82, 84 27 de septiembre Y todavía te emociona Y no se te olvida Como Dios salvó Tu matrimonio Y salvó tu vida Ese día ¿Cómo ha cambiado Tu vida Conocer al Señor? Si tú supieras Que Pues uno siempre Se cría ¿Verdad? Dentro Dentro de un ambiente De conocimiento Del Señor Y pues Uno hace las cosas Que uno entiende Que son correctas Pero Y pues Yo me cría En la iglesia católica Aprendí mis primeros pasos En la iglesia católica Mis catecismos Uno aprende Lo que es el fundamento ¿Verdad? De Cristo Pero uno siempre anda Con un vacío Con un vacío Uno quiere algo más Una relación más Y pues Dios me lleva A la experiencia De llevar un ser humano Al hospital Para que yo pudiera Tener una interacción Con él Necesitaba De una intervención Quirúrgica Y Y a través De esa persona Yo sentí Un toque personal Del Señor Yo sentí Que Dios me decía No es que lo que aprendiste Estaba a amar Llegaste hasta cierto lugar Es como cuando uno va A cuarto año Yo me hubiese querido Quedar en cuarto año Yo la pasaba bien En cuarto año Pero me tenía que graduar Porque tenía que ir a la universidad Porque había otras cosas Que había que aprender Y yo sentí Ese 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 llamado Dios le ha dado Propósito a lo que hago Propósito a lo que hago Nuestra profesión Es una profesión De muchos retos De De mucho estrés Y en estos tiempos Mucho más Y agotan Agotan Y a veces uno se olvida De la razón Por la cual uno está aquí Y Cristo le dio Un sentido a mi vida Para eso Poderoso Te encontró Jesús A través de un paciente Ese es el paciente Que más seguimiento Yo le he dado En mi vida Es mi papá El reverendo Jacinto Esquilín Él lo operó Este es el médico Que operó a tu papá Tiene uno Tiene uno al lado Que hay que seguir Hasta la eternidad Luis tú quieres orar Por nosotros Y darle gracias a Dios Por esta experiencia Que hemos tenido Durante este día Es un privilegio El poder Servir al Señor Hoy Señor Te adoramos Te exaltamos Porque dentro De nuestras profesiones Nuestros ambientes De trabajo Señor Nuestra familia Se ha levantado El Cristo de la gloria Amén Y hoy podemos Señor Decirte ante la cruz Vamos a servirte Hasta el final Señor Hoy Señor Toda esta audiencia Que ora con nosotros En todo Puerto Rico Latinoamérica Y el mundo entero Hoy doblamos Nuestras rodillas Ante el Rey de Reyes Y Señor de Señores Ponemos nuestras vidas Profesiones Familia Pues delante de ti Solamente Hay un nombre Que es sobre todo Nombre El Hijo de Dios Jesucristo Señor Hoy nos rendimos Dedicamos nuestras vidas Dedicamos nuestras familias Dedicamos nuestros países A ti Señor Y declaramos En este tiempo Solo tú serás Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Oramos Padre Por cada uno De los que ven Este programa Que tu bendición Sea sobre de ellos En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias compañeros Gracias por esta oportunidad Que el Señor los bendiga Y gracias por atendernos Amén 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 Amén